... Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad que hoy tendremos el placer de compartir con Antonio y Jan. Os saludo rápidamente, bienvenido Antonio. ¿Cómo estás? Claudio de Miguel, también a ti, hace mucho tiempo. Gracias por volver, Julián Bejarano. Buenas tardes, encantado. Bienvenido también, por este lado, Fernando Torres. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Señores, sobre todo, bienvenidos a ustedes. Gracias por seguirnos fielmente, semana tras semana. Les prometíamos que no les íbamos a abandonar tampoco en verano. Es cierto que durante estos meses estivales les estamos ofreciendo ediciones especiales de nuestro programa, un poquito más resumidas, pero ya saben, lo bueno si breve, dos veces bueno. Mucha información, pero sintetizada y lo más importante, con el análisis de estos magníficos expertos que también en verano nos han querido acompañar. Todavía en estos días tenemos muchos asuntos importantes que tratar, muchas noticias interesantes sobre las que comentar. Y, por supuesto, la resaca de las elecciones continúa, pero ya produciéndose esos primeros pasos hacia los pactos. De momento, conjeturas que vamos nosotros a intentar adelantarles. Todo esto y mucho más empezamos a anticipárselo en nuestro sumario. Hasta ahora. Dos días después de las elecciones generales, los ciudadanos volvían a exigir a los políticos que pongan fin al bloqueo político y reclaman que cumplan con la única misión que les encomendaron el pasado mes de diciembre y que, sin embargo, no fueron capaces de conseguir ponerse de acuerdo. Los españoles muestran así su descontento y hartazgo. Dejan claro que hay una urgencia manifiesta por poner fin a esta situación. Esto es, por lo menos, lo que se desprende de la última encuesta de NC Report para la razón que vamos a analizar en el programa de hoy. En contra del pronóstico de todas las encuestas, los socialistas eludieron el pasado 26-J, el temido sorpaso de Unidos Podemos. También continúan siendo la fuerza hegemónica de la izquierda española. Una vez superada la catástrofe, el PSOE se enfrenta a unos meses decisivos. El desempate se saldó en favor del centro-derecha y confirmó un escenario parlamentario en el que la izquierda española aparece fragmentada en dos partidos que van a pugnar por ejercer la oposición al futuro gobierno de Mariano Rajoy. Junio ha vuelto a ser un buen mes para el mercado laboral. El paro ha bajado y la afiliación a la Seguridad Social ha crecido. Se trata de la mayor bajada en este mes en la última década, según el Ministerio de Empleo. Al contrario de lo que venía pasando en los últimos meses, en junio la creación de empleo ha vuelto a acelerarse. En el último año, la afiliación a la Seguridad Social ha subido en poco más de medio millón de cotizantes. El terror del ISIS, un culto de la muerte encarnado por fanáticos suníes, se ha vuelto a ensañar en Irak con la mayoritaria población chií. Apenas cinco días después del ataque suicida que sembró el terror en el aeropuerto Atarkur de Estambul, la explosión de un coche bomba en el distrito de Karranda, en Bagdad, se ha cobrado más de una centena de muertos y otros tantos heridos. Es el atentado más grave en la capital iraquí durante este 2016. El llamado expediente Puigdemono, expediente Ayuntamiento de Girona, después de año y medio sin novedades y tras el pertinente requerimiento, entraba esta semana a formar parte de las investigaciones abiertas. Lo que se está investigando en este caso concreto es si el Ayuntamiento de Girona, durante la época en la que el presidente de la Generalitat estaba al frente, pudo favorecer con adjudicaciones de unos 113.000 euros a la empresa e-filial Consultoría S.A. Esta empresa y su ampliación CGI son el común denominador de la macrooperación térmica. Esta semana se saldó con 11 detenciones, 48 registros y 15 requerimientos y necesitó del despliegue de 400 personas. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Ya no desde el 26J. Desde diciembre venimos intentando analizar a posteriori esos intentos de formación de gobierno, las distintas reuniones que se van produciendo, los encuentros, acercamientos y también distanciamientos de las diferentes formaciones. Ahora volvemos a hablar de conjeturas de cara a, en esta segunda oportunidad, conseguir un ejecutivo. Pero nos estamos planteando lo más importante, lo que quieren los ciudadanos, lo que esperan los españoles, lo que necesita nuestro país. Bueno, pues vamos a empezar precisamente por ahí. ¿Qué es lo que quieren los españoles ahora que todavía vuelve a estar todo en ciernes? Empiezan esas conversaciones, las primeras líneas rojas, los retrocesos, los pasos hacia adelante de partidos que intentan tomar la iniciativa para llegar a la Moncloa o revalidar su posición y quedarse en ella, pero, insisto, estamos perdiendo o no la prioridad y es ese bien de los ciudadanos. Bueno, pues desde luego los españoles lo tenemos clarísimo. Hay una portada que yo quiero que recuerden, aquellos lectores que seguro fielmente leen el diario ABC con asiduidad, que es la que les voy a mostrar. La vamos a ver enseguida, compañeros, en esa primera imagen. Ahí la tienen. La portada es absolutamente rotunda. España no puede esperar. Los ciudadanos demandan un gobierno que gestione con eficacia los recursos políticos para garantizar pensiones, empleo y seguridad. Al margen de todas esas estrategias políticas, al final, esa formación de gobierno, el tener en realidad ya un ejecutivo sólido y solvente, es lo que desean los españoles. Y así, de hecho, también lo afirma y lo avala la encuesta que vamos a analizar a continuación. NC Report para La Razón, compañeros, vamos a ver la siguiente imagen que trata de mostrar en gráfico esa opinión de los españoles. Pues, como bien, también es demoledora. En cuanto al no a las terceras elecciones posibles, el 67,6% de los encuestados tiene claro que no las quiere. Sí, a la gran coalición, el 44,8%, recordemos que entendemos como gran coalición al Partido Popular con Partido Socialista Unidos, incluso Ciudadanos. Para el 64,6%, lo ideal sería que gobernara la lista más votada. Y, desde luego, el porcentaje demoledor es ese 86,3% que representa a la población para la que es urgente formar un gobierno. A ver, compañeros, yo creo que estamos en un punto coincidente, incluso distanciándonos de propias ideologías políticas, abstrayéndonos de pasado, de reproches, de lo que se esperaba de nuestros líderes, de lo que finalmente no se ha logrado, y es que por primera vez en esta democracia hemos tenido que ir a unas segundas elecciones porque no se consiguió la formación del gobierno, olvidando todo eso y al margen, insisto, de afinidades ideológicas, coincidimos todos en que es necesario, urgente, ya tener un gobierno funcionando. Bueno, yo creo que es en lo único en lo que están de acuerdo todos los partidos políticos. Lo que pasa es que, porque evidentemente no pueden someter ni nacional ni internacionalmente al país a unas terceras elecciones, incluso a lo mejor Bruselas tendría algo que decir, pero bueno, cuando no sale un resultado claro, pues es lógico que todo el mundo haga valer su posición y su postura. Y yo entiendo que el Partido Socialista tiene razón cuando dice que el que tiene que encargar, el encargado de formar el gobierno es Mariano Rajoy y que él se tiene que buscar las habichuelas, ¿no? Y claro, buscarse las habichuelas con 137 escaños, cuando la mayoría absoluta son 175, pues no es fácil. Y claro, con los 121 de las elecciones de diciembre, que recordar 121, lo que no era posible, o 123 no era posible y por tanto también habría que comprender, ¿no? Aquellos que optaron por no intentar esa investigación. Pero también hay que entender que a la primera tampoco le vayan a decir, no te preocupes, Marianín, todos nos abstenemos, si tú eres presidente del gobierno, si no, es lógico que de alguna manera el que quiera algo, algo le cuesta. Bueno, hoy tenemos que ser todos, sé que siempre os lo digo, os lo pido, pero hoy especialmente muy sintéticos y darle una agilidad al programa porque vamos a estar tan solo una hora, digo tan solo porque acostumbrados a dos, pues se nos va a hacer seguro cortito, pero es tiempo más que suficiente para analizar los temas que hemos propuesto. Lo que está clarísimo es que nuestro arco parlamentario, el resultado ya global de estas elecciones, al igual que las pasadas, con ese cambio que ha habido del consolidado bipartidismo a la pluralidad de opciones, hasta cuatro partidos que optan en proporciones distintas, pero que están ahí, es que precisamente el español, Antonio, lo que quiere es que se pongan de acuerdo, que dialoguen, que negocien, que ya no iba a ser tan fácil, una mayoría absoluta, una mayoría suficiente para tirar hacia adelante con una investidura. Yo creo que ese es el mensaje básico de las dos últimas elecciones, tanto las de diciembre como las de junio. UCDE gobernó en minoría y quiero decir que aquí se ha gobernado, no hay por qué alcanzar la mayoría absoluta necesaria para gobernar, ha habido gobiernos que han tenido que lograr acuerdos y el PSOE tuvo que lograr acuerdos y el PP ha tenido que lograr acuerdos, no necesariamente siempre mayoría absoluta. Hay posibilidad de lograr acuerdos y ahora estaríamos, ya que está la Eurocopa medio acabando, pues se ha jugado un partido, se ha jugado la prórroga, ahora ya solo le falta que tienen los penaltis y como en el partido aquel de la humanitaria sí hay que llegar al penalti de oro, pues ya que se pongan de acuerdo dos o los que sean, pero que haya gobierno antes de que termine julio, para que pueda hacer unos presupuestos en condiciones y que el país funcione, que es de lo que se trata. Lo cierto es que no... Entonces, solo, a mi modo de ver, lo que tienen que hacer los líderes, por llamar líderes a nuestros representantes políticos, es tener un poco de categoría y de sentido de Estado y pensar, dejar un poquito al lado sus miserias, sus ideologías y ir a las políticas que van a salvar a la gente. Ciertamente habría opciones, no en una primera vuelta, como decía Claudio. Estimamos que con el resultado plural de nuestro Parlamento, de nuestros representantes, no iba a ser tan sencillo, es cierto, pero hay que concebir esa segunda vuelta en la que las minorías y los gobiernos, en una mayoría absoluta, son posibles. ¿Creéis que ha llegado este momento, Carlos, el Partido Socialista debería, sin duda, abstenerse en el caso de no haber optado en ninguna de los dos bloques, de los dos bandos, de derecha, de izquierdas, a una posibilidad de investidura con una mayoría sólida? Vamos a poner una imagen y sobre ella nos respondes, Carlos, porque tenemos precisamente resultados de la misma encuesta NC Report que tratan de esclarecer este punto. Pues bien, ¿debería abstenerse el Partido Socialista para facilitar un gobierno? Esa es la pregunta que se ha planteado. El 62,10% se muestra a favor, el 37,90% en contra. Yo creo que también la decisión en este caso de los encuestados estaría clara. Carlos. Lo que está claro, y en el gráfico anterior lo hemos visto, es que lo que quieren los españoles es que haya un gobierno estable que pueda afrontar la infinidad de problemas que tiene en este momento España, Europa y el mundo, porque no solamente es en España. Pero yo sí quisiera destacar lo que es gobernar y lo que es investir a un presidente, que es totalmente diferente. Cuando tú hablabas de coalición para gobernar, sí es verdad que se ha gobernado en coalición muchos durante... En minoría. En minoría durante muchas legislaturas, pero lo que está claro es que hay que tener una mayoría suficiente para ser investido, porque si no eres invertido no hay gobierno y no hay oposición, y por lo tanto no puede haber absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? En este momento yo lo que veo es una política de vetos más tenue que antes de las segundas elecciones, pero nadie del paso adelante. Es verdad que en una negociación hay un punto de salida que es más duro y luego se va cediendo ante un punto intermedio. Cualquiera que haya estudiado teoría de la negociación sabe qué pasos se siguen más o menos. Pero es que yo los veo en el mismo punto de partida, aunque ha cambiado el panorama político de una forma muy importante. Ahora hay más votos en la derecha, yo diría en el centro derecha, que en la izquierda. Por lo tanto creo que hay que empezar a dar esos pasos y de momento gobierno. Y después habrá oposición, habrá coaliciones o habrá lo que haya que hacer. Pero ante todo la investidura. Y para la investidura hay que ceder. Hay que ceder. Sin que ceda nadie no hay investidura. Vamos a ir añadiendo ingredientes de información a vuestras opiniones y a vuestro análisis. Ya que Carlos adelantaba esas posibilidades de gobierno, que por cierto yo también en este programa fui casi la única que se pronunció en contra de esa claridad que tenéis vosotros a la hora de establecer las sumas aritméticas con los resultados. Cuando dabais con certeza absoluta el acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos, incluso PNV, bueno pues parece que no está todo tan acordado. Que cada uno empieza ya con sus exigencias y efectivamente con los vetos y con las líneas rojas. Pero yo creo que es importante posicionar a los dos principales partidos. Partido Socialista, Partido Popular. Vamos a escuchar en primer lugar a representante del gobierno en funciones, a María Dolores Cospedal, secretaria general del Partido Popular, acerca de la situación actual, de la postura de los populares, del equipo de Mariano Rajoy, de lo que se debería hacer para conseguir ese gobierno. Pero nosotros siempre dijimos que la posibilidad de llegar a acuerdos, de consensuar aspectos comunes, aspectos fundamentales en la estructura de un país, que nunca iba a ser un problema y que nosotros si teníamos que ceder, siempre que no fueran las cosas fundamentales de nuestro país, en respecto a la ley, a la constitución, a la igualdad de los españoles, a la lucha contra el terrorismo o a la unidad de España, pues que estábamos dispuestos a ceder en muchas cosas que nos supusieran la vuelta atrás en el crecimiento económico y en la creación de empleo. Lo dijimos el 20 de diciembre y lo volvemos a repetir ahora. También la presidenta de Baleares por el Partido Socialista ha opinado acerca de la posibilidad de acuerdos o no en este sentido. Bueno, nosotros somos un partido, yo creo que modélico, en el derecho de los militantes y en la participación de la militancia. De hecho, Pedro Sánchez es el primer secretario general que ha sido votado directamente por la militancia del Partido Socialista. Y hace muy poquito, como eso de repetir elecciones te dan dos plazos, podemos valorar lo que ha sucedido hace muy poquitos meses. Ustedes saben que el acuerdo que se llegó con Ciudadanos para poder intentar formar un gobierno de cambio en España, que desgraciadamente por la postura creo en que intransigente de algunos no fue posible, se sometió a la voz y al voto de la militancia del Partido Socialista. Entonces, yo veo razonable que los militantes del Partido Socialista sigan opinando sobre las futuras decisiones que tengamos que tomar. Los titulares de la prensa de esta semana iban en las líneas que ya algunos de vosotros adelantabais y que ahora vamos a ampliar. Rajoy, y así titulaba el mundo de hace unos días, ofrecerá a Sánchez un gobierno de salvación nacional. El Comité Federal del Partido Socialista levantará el veto para negociar con el PP. Muchos más recientes titulares del país, Felipe González propone al Partido Socialista que acepte negociar con Rajoy. Rivera levantará el veto a Rajoy. Parece que todas esas líneas y esos vetos, Julián, al menos se van difuminando. Parece que no están dotados de esa rigidez manifiesta que esos líderes nos exponían en las elecciones. Yo creo que el aviso que les estamos dando a todos los votantes, a todos los ciudadanos, a los políticos, con un dato del 86,3% de forma urgente necesitamos un gobierno, hace más de seis meses que no se aprueba ninguna ley en el Congreso. Es decir, esto es una situación de emergencia nacional y si no lo consideran de esa manera nuestros políticos, lo que tienen que hacer es marcharse a su casa y cambiar porque los banquillos tienen seguramente gente muchísimo más potente y más preparada para discutir sobre negociación y llegar a acuerdos que los que tenemos ahí al frente. Parece, Fernando, que el Partido Popular y el Partido Socialista están despejando en parte el camino para conseguir un gobierno in extremis. Podremos interpretar que in extremis puede ser en esa segunda vuelta. Claro que cuando se habla de PP y Partido Socialista podemos llegar a ilusionarnos con esa gran coalición o estamos hablando de la abstención del Partido Socialista o incluso más justito, parte de ellos. Yo no veo a la gran coalición. La gran coalición ya se ofreció en diciembre, no se le quiso ni escuchar al Partido Popular. Se vuelve a ofrecer ahora, pero también es cierto que hace poco Pedro Sánchez comentó que tenía que consultar a la militancia, que estábamos hablando antes, para aprobar ese giro ideológico. Es decir, para poder apoyar a la derecha para que pueda gobernar. Por eso yo creo que una gran coalición no. Otra cosa es que se vean obligados, porque ya en diciembre había voces dentro del Partido Socialista y las hay ahora cada vez más, de que se permita ese gobierno, aunque sea en minoría, permitir, como todos habéis dicho y es lógicamente, que aflore ese sentido de Estado para permitir a un gobierno que esto empiece a funcionar. Y si la legislatura no llega a agotarse, pero esto empieza a funcionar, bueno, pues ya veremos más adelante cuando los españoles tengamos que decidir al final quién tiene que gobernar. Claro, pero no existen los gobiernos estériles. Es decir, se puede conseguir investir a un presidente, pero si luego no tiene una mayoría suficiente para llevar a buen fin las iniciativas legislativas, es cuando viene el problema, ¿no? Ese problema de solvencia y de estabilidad. En mi opinión es que, vamos a ver, el tema de la gran coalición yo creo que incluso es una cosa sin futuro porque es mala. Todas las experiencias en Europa, el partido que ha ido a esa gran coalición ha terminado prácticamente desapareciendo, pasó en Grecia, pasó en Alemania. Entonces, el tema de abstenerse para permitir la investidura, en este caso de Mariano Rajoy, no es gratis. Esos se sentarán y dirán, vale, nosotros nos abstenemos, una parte de nuestros diputados se abstenen, pero tú tienes que aprobar esta serie de leyes o vamos a consensuar una serie de acuerdos a lo largo de, a lo mejor, los dos primeros años de la legislatura. Estos presupuestos, estas partidas de los presupuestos, o sea, no hace falta que haya un ministro del PSOE en el gobierno para que se firmen unos acuerdos, sino únicamente, pues, con abstenerse... No hay carta blanca. Claro, pues condiciones también llegan desde el Partido Nacionalista Vasco, a eso me refería yo al principio, qué fácil, ¿verdad? Se veía todo cuando se sumaban los diputados del PNV al Partido Popular para intentar llegar junto con Ciudadanos y algún grupo ya minoritario a los 166. Bueno, pues, de momento sabemos que el Partido Nacionalista Vasco ha decidido mantener su no a Rajoy, claro, que también matizan, no es definitivo. Rajoy ha continuado este miércoles con la ronda de contactos para intentar buscar apoyos de cara a su investidura. En primer lugar ha dialogado durante una hora con el portavoz de los nacionalistas vascos, que ha dejado claro que de momento están en el no. Eso es así. Las posturas han estado tan alejadas durante cuatro años y medio que intentar ahora arreglar las cosas en muy poquito tiempo es prácticamente difícil. A pesar de ello, Esteban no cierra las puertas a ningún partido para llegar a acuerdos. Lo que no voy a hacer nunca es con este, y me da igual citar al Partido Popular que a Podemos. Es decir, con este partido nunca voy a llegar a un acuerdo en nada. Pues no. Yo creo que estamos ahí precisamente para intentar llegar a acuerdos. Por su parte, RC ha mantenido con Rajoy un despacho de media hora en el cual le han entregado un regalo a modo de denuncia. Este pen, en el que hay las grabaciones, las grabaciones que todos ustedes conocen, protagonizadas por el ministro del Interior. El partido catalán que se encuentra las antípodas del Partido Popular, además ha intuido que ronda la cabeza del presidente. Sí tengo la impresión, porque así lo ha mencionado, tengo la impresión que confía en una abstención del Partido Socialista Obrero Español. Pero, repito, esta es una impresión que hemos sacado. De momento sigue el guión según lo previsto. Y el no del PNV deja la pelota en el tejado del PSOE, que tendrá que votar a favor o abstenerse para facilitar el gobierno de Mariano Rajoy. Y es que el propio Urcullo ha llegado a ligar ese apoyo a Rajoy a pactar sobre los presos de ETA y a plantear lo que han denominado un Estado plurinacional. Es decir, esas cuestiones independentistas que, como era previsible, ya se empiezan a poner encima de la mesa para conseguir el apoyo de los nacionalistas vascos a la formación del gobierno de Rajoy. Eso, cuando antes hemos visto el corto de María Dolores Cospedal, que decía que, bueno, que lógicamente para poder conseguirlo... El corte, el corte, que esto era realidad, ¿eh? El corte, que he dicho yo... El corto, no, no era un corto de la infección. Pues el corte de María Dolores Cospedal, lógicamente, ya lo dice y es verdad, para poder llegar a poder gobernar en la situación en la que estamos, todos tienen que ceder. Y el Partido Popular tendrá que ceder. Lo que pasa es que hay líneas rojas que no se pueden traspasar y la del tema de los nacionalistas independentistas. Yo cuando el señor, no sé si ha sido de orgullo, que decía que él tiene los mismos problemas con Podemos, no, no, porque Podemos, por ejemplo, sí estaría de acuerdo en algunos aspectos independentistas que ellos están manteniendo, cosa que el Partido Popular no podría traspasar. Decían literalmente que le daba igual al Partido Popular que Podemos y ciertamente la línea roja del Partido Popular es la exigencia prioritaria del PNV. Luego parece que ese no, que de momento dicen no ser definitivo, va a ser muy difícil que sea revertido, ¿no? Pero efectivamente hay que puntualizar lo que ha dicho Fernando. Es una línea roja que ya ponen de entrada. El precio que hay que pagar con cada una de las negociaciones, queremos saber hasta dónde llega. Yo espero que la sensatez al final impere y se dé cuenta que hay que ceder de una forma más generosa. Es decir, pensando en los españoles, pensando en el bien general que en el bien del partido. Antonio. Yo creo que en esta negociación que será corta va a haber pocas líneas rojas, quizás alguna línea rosa y todos tendrán que adaptarse a la situación. Yo sí creo una cosa que es segura en la negociación y es que se pondrán de acuerdo quien sea, pero Podemos no estará en el gobierno. Yo lo único es que eso de la generosidad y hasta cierto punto las líneas. Yo recuerdo la negociación en el primer gobierno de Aznar, las concesiones que hizo por ser presidente del gobierno y no pasó nada. Bueno, no pasó nada, que fue presidente del gobierno y después volvió. Mira lo que estamos viviendo en el camino ahora, Claudio. Muchas sesiones de muchos gobiernos para conseguir que les apoyaran los nacionalistas extremos nos han llevado a la situación. Eso Carlos solo tiene una solución, cambiar la ley electoral y ni el PSOE ni el PP, cuando han tenido la mayoría absoluta, han querido cambiar esa ley. Y mientras siga esta ley, los partidos nacionalistas tendrán ese valor bisagra que les hacen ser definitivos en una situación como esta. Y además con un peso específico superior a los demás, que es lo primero que hay que arreglar. Rápidamente, Julián, que cerramos el tema contigo. Encima de la mesa, que yo si fuera Rajoy no me hubiera sentado con los tipos estos de Esquerra Republicana que quieren salirse de España, que queman nuestra bandera de España, que repudian nuestro himno, que no se levantan cuando pasa la bandera nacional. Yo sinceramente con estos tipos de negociación cero. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, lo que está demostrando nuestro presidente en funciones es que sin duda del banquillo es el mejor. El mejor con diferencia, el tipo más respetado en Europa, porque desde luego lo que hay alrededor suyo, contando con la casa de loros en la que se ha convertido el Partido Socialista, el señor este de Podemos, que no se sabe si es socialdemócrata o es comunista o es fascista o es nazi, al final, por demérito del contrario, el Partido Popular a este paso conseguirá mayoría absoluta. Perdóname, tenemos que hacer una pausa para publicidad, pero volvemos enseguida.